Música ¡Ey! Buenas, estamos aquí en el especial Halloween como habréis visto en el título y bueno pues, esperar Mi perra también os quiere desear feliz Halloween Este vídeo que es una recopilación de los mejores sustos o los sustos que más me han gustado o que peor lo pasé Del Outlast, de Amnesia, de Dark Thersten y de The Last of Us, ahí, de The Last of Us hay uno Y bueno, espero que os guste, ¡hasta ahora! Venga alguien, me voy a... ¡Ay! ¡Ay! A ver cómo es esa puerta ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Dios, tío! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha visto! ¡Uf! Estaba dando una botón mal ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Dios! ¡Que no me lo esperaba! ¡Ah! ¡Dios! ¡Que me come! ¿Ya? ¡Ay! 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 ¡Coño! ¡Tío! ¡Pero deja de pegarme! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Pero si estaba subiendo, tío! ¡Ay! 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 ¡Pero por qué no me ha... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero qué hace! ¡Ay! 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 ¡Qué muy feo! Bueno, pues espero que os haya gustado esta recopilación de sustos Para mí han sido los mejores O los que peor le he pasado, como he dicho al principio Y bueno, pues espero que paséis un terrorífico Halloween Un feliz Halloween, como queráis Que... eso Que... Está mi perra por aquí Que paséis mucho miedo Que es de lo que se trata hoy Espérate Mi perra también os desea feliz Halloween Mírala, ¡ay, qué bonita! Es cierto, una cosa antes de terminar el vídeo Que se me olvidaba decir que seguramente este fin de semana Haré un vlog informativo Porque tengo... Ya sabéis, os habéis dado cuenta de algunas cosillas del canal y eso Y bueno, pues tengo novedades y tengo que contaros cosas Y bueno, pues ya haré un vlog informativo Pero no quería decirlo en este porque este es de Halloween Entonces ya haré un vlog para este fin de semana seguramente ¿Me quieres poner cara de susto? Ven, ven ¡Aaah! Te caes de susto, que tiras el móvil Mira Un besito y hasta la próxima ¡Suscríbete!